Bro Gadget Tips Muy buenas a todos pederos que tal como estamos Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos a un nuevo estreno Y bienvenidos porque en el video de hoy Vamos a hacer la parte número 59 De Brawl Stars Animation Antes de nada esto es un mensaje Para una persona muy importante Gracias por tu apoyo, me encantas Este mensaje es para todo el mundo Gracias por el apoyo porque esta semana Está siendo de locura más que la semana anterior Y eso es muy heavy Así que gracias por vuestro apoyo pederitos Y vamos con el video que tengo muchísimas ganas Todas las personas que vais llegando al video Todas las personas que vais llegando al estreno Recuerdo, ya sabéis que vais Si es que tú ya lo sabes Por favor, ya sabes que te va a gustar el video Así que no te hagas de rogar No te esperes al final del video Deja ya tu pedazo de like Y si todavía no te has suscribido Pues suscríbete Porque cada día vas a tener dos videos Aquí en mi canal Hoy peceros hay de todo Está el último video de Bra Tuart Está Hornström Está Draw Anything Está también Guru Mobile Y también un nuevo canal que se llama Gumimation No sé lo que es, vale Pero el video tiene muy buena pinta Así que vamos pues con el video A ver que tal Brawl Stars Fusion Bull Mortis Bea León ¿Cómo? ¿Qué? Vale, Mr. P por lo que se ve es un científico loco Igual que Colt y Shelly Hola que tal Eh, paz ¿Habéis ya descubierto La cura para el coronavirus? Por favor Deja de fusionar cosas Mr. P por favor Hay cosas más importantes Vale, espérate Bueno, depende eh Bull y Mortis Ya me da asco Ya me está dando asco el Brawler Vale Hola Bull, campeón Y que tal Soy el sujeto Número uno Oh, Machine Fantástico Fantástico Hola Bull, ven aquí Ay que te comoto Ay que asco Hola Mortis Que tal No aplaudas a Mortis Hombre que se lo cree Ay por Dios Ojo eh Vale Y os presento La máquina De la fusión Vale Primero ponemos El sujeto Número uno Llamado Bull En la caja Registradora Vale Ok Increíble 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 Si, si, si Me gusta Me gusta Y después ponemos El sujeto Número dos En la segunda Caja registradora Está muerto Ojo Y ahora le doy Al botoncito Y me río Uno Dos Tres Cuatro Cinco Puede ser Oye Bull Bull Oye No está mal Han puesto Cana de Pero esto Que es Por favor Pero que asco Aref Bull Ostras No No me acabo León Y Bea Se llamará Lea O Leo Be Beón Beón Espero que no Aquí tenemos al sujeto Número uno León Un niño invisible Que le gustan las piruletas Ok Y el segundo sujeto Es Bea Una niña Que le gustan los Corazanes Pero Pero Esto es legal Si es menor Si han firmado los padres Vale Y vamos a hacer exactamente lo mismo En la caja registradora Número uno Vamos a poner al sujeto Número uno Y en la caja registradora Número dos Vamos a poner al sujeto Número dos Y después le doy al botón Y va a salir un brawler Que va a ser Beón O Lea Beleón No Bea León Leo Leo Bea No lo sé Pero tengo curiosidad Dale, dale Mr. Pei Que tengo Vamos Dámelo Ojo Vamos Vale Cuatro Cinco Y Defusion Oye Pues Ojo Está guay Veón Mira que lo había dicho Pues no está mal No No está nada mal No está mal Bien Oye Que no está mal Yo Yo me quedaba Con el like Pero bueno Si quieres suscribirte también Por mí Genial Vamos ahora mismo Con los dos vídeos De draw anything Y no skin Otra vez Que no hay skin Para rosa Pam Jackie Y tic Hola Hola Que pasa Que os olvidáis De tic Tic tampoco Tic tampoco Tienen Skin Sabes o no Pero bueno Algún día tendrán Peceros Algún día tendrán Vale Eh El C está aburrida Venga va Jessie Ah Está mirando la Brawl Talk Ok Oh Que guapo Vale Ok New Brawler ¿Cómo? Eh Vale Me ha gustado Me ha gustado Son vídeos muy inteligentes El de draw anything De verdad Ay pan Rosa No miréis No miréis No miréis Ay 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 Efe Efe Vale 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 No mires No mires Por favor Vale Oh si Fantástico Ok Entrenador Perfecto Bo Eh Dios Shhh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Jessie? Ah Tanuki Vale Claro Y tú ¿Por qué tienes otra skin? Si tienes 44 Estoy totalmente de acuerdo Con draw anything O sea Eh ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no No me entra en la cabeza ¿Cómo es que Supercell No pone skins? Es que aunque sea solamente Una Para cada Brawler Es que no es normal No es normal No es normal Siguen poniendo skins en Brawlers Que ya tienen 40 skins Por favor Vamos con el próximo vídeo Travel to Under Eh Jackie Claro Nuevo Brawler Nuevas animaciones Ok Vale Travel para Eh To Under Pues es Viajando para abajo Vale A ver que se encuentra Espe Vale Dinosaurios Hueso Eh Fósiles Dynamite durmiendo Otro dinosaurio Carl Eh Diamantes What the fuck ¿Qué es eso? Oh El minero de Clare Royale ¿No? Si Eh Eh No 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 Eh Ay que se dio a China What the fuck Se ha ido A la otra punta del mundo Jackie ¿Estás bien? Son duendes Es Clare Royale What the fuck Was that? What the fuck Is that? Claro Es el mundo De Supercell ¿No? Es como si fuera Claro Está Brawl Stars Y Clare Royale Lo que digo siempre Pederos Draw Anything Hace unas animaciones Pederos Muy inteligentes Y un humor Que me gusta Vamos ahora mismo Con Guru Mobile Con Jackie Versus Pam Versus Barley Ojo eh Ojo A ver Vale Están aquí Pam Supongo que aquí Va a haber un power up Porque una skin No vas a encontrar Pam Jeje Ven aquí Ok Va Eh Barley Vete porque contra Esta caja es mía Parza ¿Ves? Esa es para Bum 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 ¿Qué? ¿Cómo? Eso es mentira Eso es mentira Ni de coña Pitado ¿Por qué pitas? Vale Mataros entre vosotros Ya me quedo yo Ya me quedo yo el power up Ok Vale Están recuperando 12 vidas No Dos contra uno No eh Dos Eh Mi power up Vanqueroso Dámelo Ay Tengo hipo Últimamente tengo mucho hipo No sé por qué Espera 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 Quietos ahí Ojo ¿Qué pasa? Eh Ojo ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Ay Eh Hay algo arriba Ah claro Es vuestra vida Que se está muriendo Ahora Jackie mamadísima Eh bueno Las cosas como son Peceros Jackie está muy fuerte Sé que es verdad Que la han nerfeado Hace poquito Vale Le han bajado Un poquito de todo Pero aún así Ese nerfeo De un poquito De todo Sigue estando muy fuerte Peceros Y me gusta que esté fuerte Pero es que la estoy viendo En todas partes Peceros Llegados a este punto Del vídeo Que ahora mismo Empezamos con los dos últimos vídeos De Hornstrom Series Y el último vídeo De Bradward Agradecería a Pecerito Si ahora mismo Te está gustando el vídeo Agradecería como siempre Un pedazo de like Que lo tienes por aquí Es gratuito A mí me ayuda Y depende de los likes Depende de las visualizaciones Y depende de los comentarios Que pongáis En la cajita de comentarios Pues la semana que viene El próximo viernes Vais a tener Más vídeos De Brawl Stars Animation Así que Vamos con Sprout Rosa Y Bea Ojo El trío La 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 Vale Oficialmente Empezó Rosa Después se unió La ayudante Bea Y ahora vendrá Sprout Que dicen que es Un invento de Rosa y Bea Es una planta Lo que lleva dentro Claro Claro O sea yo tengo un robot Este robot Lo que tengo que hacer Es Ay no No me metas dentro Oye pues Ay no 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 Vale Rosa está súper contenta Pero la flor no Ahí Eso que es Pedros Eso que es No 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 Que pasa Que pasa Ay la vir Se han fusionado Que como Hello Se ha cargado la planta Se ha fusionado la planta Con el robot Ojo Ojo Ponía Ojo Es bueno Es bueno Es bueno Ya veis Está Vamos Rosa está Vamos Contentísima Eh Como me dice Eh Eh Espera Espera No 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 es malo De verdad Oh what Vea Haz algo por favor Do it Dios Buenísimo Tío Eh Vale Me ha gustado muchísimo Sobre todo el cambio De 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 ¿Cómo se llama eso? Que ha cambiado Completamente Lo que es Lo que iba ¿Sabes o no? La historia A partir de un Yo que sé que era eso Un antídoto Un veneno No sé lo que era Pero sea lo que sea Cuando Rosa lo ha utilizado Con su flor No sé O sea No con su flor Sino con su planta Lo que ha hecho es fusionar La planta con el robot Pero claro Vea dice Mmm Y se lo utilizo con ese cactus Que casualmente lo tengo aquí en las manos Spike ¿Va a salir Spike de ahí? Yo creo que de ahí Pecero salía Spike Segurísimo Y posiblemente Ese antídoto O veneno Era malo Hacía transformar a las personas buenas En malas Porque en teoría Sprout Es bueno ¿No? ¿Carn? Hostia Eso duele ¡Ostras! Eh Hijo de fruta que se ríe Se ha enamorado Se ha enamorado Hola Hola Jacky ¿Qué tal? Ah sí ¡Oh! ¡Aparta! Aquí ¡Oh! ¡Agua, agua! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Ostras! Vale, vale, vale Relájate Lo que no entiendo Es de dónde aparece Esa abeja ¿Por qué? ¿Dónde está Bea? ¡Te quiero! Normal Normal ¡Aparta, bicho! Carl Yo tampoco ¿O sí? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey! ¿What's up? ¡Ey! ¡Ey! Mira, mira ¡Shit! ¡Diez! ¡Ey! Dejadme eso Vale, 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 vale Eh, Jacky Jacky Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Vale, vale, vale Tranquila ¡Efe! 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 No te rías Vale Era pequetita la boca Era pequetita ¡Ouch! ¡Ouch! No No Eh, Carl Eh, vete Está loca Está loca Vete, vete, vete ¡Vete! Está sudando el casco, eh Hola ¡Hola! Yo tengo una gema Yo también Seguimos picando Y de ahí subió el amor ¡Ey! ¡Se ríe! Hola, Carl ¡Oh, oh, oh! ¡The love! ¡The love! Love is in the air Pretty little baby No me sé la canción No me imaginaba, peceros Que Carl conseguiría el amor de ella Peceros Peceros Escucharme bien Si Carl Puede conseguir el amor de ella El amor de Jacky Simplemente porque trabajaban juntos Picando en la mina Picando gemas Tú también puedes Es broma Tú no lo vas a conseguir Nunca Es broma, es broma Si él puede Tú puedes, pecero Menos yo Y peceritos Vamos ya al último vídeo De este vídeo Que es de Bradward Que bueno Jacky en atrapajemas Me gusta Nerf Me gusta Me gusta Vale Vale, vale Vale Yo creo que es una pregunta En plan Nerf Jacky nerfeada Ni de coña Sea como sea, peceros Último vídeo Y me gustaría como siempre Que revientes el botón de like Si todavía no lo has dejado Es que os lo digo siempre Pero yo creo que no te gusta Brawl Stars No te gusta Brawl Stars Animation No te gustan las animaciones de Brawl Stars Y no te gusta mi canal Así que vamos pues con Bradward Ojo Deja like y suscríbete Si es que lo dice él Mortis, ¿qué es eso? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Deja la gema Deja la Deja Empezamos Dos Mortis Ok Ok Why are you running? Why are you running? ¡E dos! ¡Uy, uy! ¡Ae, ae! ¡Ae! Me ha gustado Me ha gustado No se estaba movi... No se estaba moviendo Y por lo tanto El jugador se ha desconectado Estupendo ¡Oh, my God! Esta es mía No, no, no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eh... ¿Qué pasa? ¿Jackie? ¡Ostras! Erwan ¡Ah, qué asco! ¿Qué te pasa en los ojos? ¿Aquerosa? Meanwhile Por dos What the fuck ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Por dos Me cago en la leche Eh, run Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bratuar Bratuar 10 de 10 Pero ¿Qué te fumas? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? O sea, han puesto que Jackie Ya de por sí Pues vaya A ver, ya cuando pica Pues le da Pero le han puesto después Por dos O sea, iba así Pero después se han vuelto locos Y le han dado a 299 Jackie, por favor Pero bueno Bueno, bueno, facilitas Pues ya dejo el vídeo por aquí Parte número 59 Muy bueno, la verdad Brawl Stars ¿Qué? Brawl Stars A ver si no es un parte 59 Recuerdo que la semana que viene Ya viene la parte número 60 Así que si te ha gustado este vídeo Pues agradecería que repetaras El botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día vas a tener Dos vídeos aquí en mi canal Recuerdo mis redes sociales Tanto Twitter como Instagram Y recuerdo, peceros Que cada día De lunes a viernes Vas a tener los directos En Twitch Sábado y domingo Los voy a hacer única Y exclusivamente En YouTube Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Chico 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 ¡Suscríbete al canal!